La Máquina de España Me gusta comprar, me gusta vacilar Me levanto con el baby y solo pienso en gastar Y llamo y lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo Y quiero que la música llegue pa' todos, vamos para el party y nos juntamos dos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y quiero que la música llegue pa' todos, vamos para el party y nos juntamos dos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Te llamo y lo prendo, pásalo, lo prendo, qué malo, lo prendo, pásalo, lindo Sabes que hoy voy a por ti y ya estoy, he llegado Y sé que yo estoy en tu heart de noche a mañana, mañana, mañana Y ya está fácil, fácil, está fácil, mira al espejo Estoy bonita, con el vestido marco bombita, y el tequila me hace moverme, lo quita Te llamo y lo prendo, pásalo, lo prendo, qué malo, lo prendo, pásalo, lo prendo Esto está calora, hay botellas a mi lado, ya llevamos un rato al party No nos vamos a casa, yo no quiero irme pa' casa Yo no quiero irme pa' casa